Pues la verdad es que tremendamente satisfecho, porque hemos tenido una participación de lujo, muchísimos coches, una carrera de noche preciosa, como hacía mucho tiempo que no veía, y hoy pues una carrera más larga, de tres horas. Además hemos debutado, es decir, no lo habíamos hecho en ninguna carrera del certamen hasta ahora, y la verdad es que todo el mundo está muy contento de este nuevo formato, y nosotros más. La participación nos ha respaldado este proyecto y esperamos que pueda ser por mucho tiempo. Sí, porque además hemos compartido cartel con otras disciplinas, hemos tenido también los clásicos, hemos traído la F4, los Caterhans franceses y la Twin Cup, ¿no? Es decir, aquí el espectador este fin de semana pues ha tenido un cartel de lujo, viendo muchas carreras muy diversas, unas de resistencia, otras al sprint, monoplazas, turismos, y la verdad es que, bueno, ha sido muy entretenido y estamos muy satisfechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!